ah aquí estamos otra vez este conan exiles bueno no otra vez trayendo de este conan exiles este el juego está gratis en este mes estos dos días día 21 y día 22 y está en rebaja al 50% 260 me parece y lo he querido traer al canal buscando por ahí para ver si lo compraba y lo bien oferta y lo vi gratis igual lo voy a comprar pero primero voy a probarlo a ver si me interesa y si no dejarlo al lado jugar en línea o jugar en cooperativo vamos a jugar uno nada más en cooperativo dice que alto está a ver presa voy a bajar les configuración sonido está súper alto que barro más miren que tanto en abajo lo tenía juego español ok algo creo que le está pasando a la captura adora que tengo se va y se viene la imagen de la webcam desnudez completa o parcial parcial vamos a hacer así porque está muy sangriento este tipo de este conan este a ver a caray no ratón sensibilidad así es lo siento muy recio la maleta sensibilidad ok a ver no 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 juego video 1080p pantalla completa ok gama ok está bien vamos atrás y vamos a civilizado civilizado fácil no vamos a es el normal vamos a jugar el normal y ya ok vamos allá está cargando y me molesta que se haya parado la cámara dime que estoy grabando no ahí no me lo puedo creer alguien no aproveitar no en el final a malzatario en el final ya con apoyi Se quedó medio trabado ahí Ahora vamos a esperar a que cargue En el mundo encontrarás habilidades artesanos Que podrán fabricar para ti armaduras especiales De sus distintas culturas Pero solo cuando los doblegues Por supuesto Ok, ya labraba en pocas palabras Ok, ya aparecemos Hombre Vamos a escoger un nombre Déjense dejar el celular Ok, somos un hombre Raza Raza No, no, humano Bueno, cuál es la Vamos a escoger este Religión Curación, luz Avatar, estatua de bronce Venenos, antídotos Serpiente gigante Preparación de carne Vamos a leerlo Es que leer todo esto Uf, no me quiero tardar tanto Dice así Mitra Mitra es la principal dios de los Iborios Una deidad severa Que benévola Que no demanda Sacrificios vivientes Los adoradores De Mitra Han llegado a una vida Virtuosa Y respetar Los principios de la verdad El honor Y la honradez Al mismo tiempo Que evitan La práctica De la hechicería Y las sustancias Alucinógenas Los jugadores Eligen A Mitra Favorecen la verdad Y virtud En el mundo Mientras que aplazan A quienes osan Adorar a otros dioses Los adoradores De Mitra Invocan Una estrella gigante Como su avatar Zed La vieja serpiente Es la diosa De los estigios El origen Del culto Zed Se remonta A los hombres Serpientes Que fueron expulsados Del mundo Por el rey Kul De Balusha Pero la deidad Adquirió Prominencia Nuevo Entre las antiguas Razas del sur Los jugadores Que desean Participar En los sacrificios Rituales Con corazones Aprender Los secretos De la serpiente Invocada A serpientes Gigantes Como su avatar Deberán elegir A Zed Esta deidad Es el archienemigo De Mitra Ok Jok También conocido Como el señor De las moradas Vacías Es un dios Bestial Adorado Principalmente Por las tribus Caníbales Daf No Chicos Léanlo Aquí Yo voy a escoger El primero Porque veo Que Jimir Ah Jimir La tormenta Se dice Que Este Este voy a escoger Yo ya ven Que a mi me gusta Mucho La Lo del hielo Así que voy a escoger Este Vos Fuerte Una voz fuerte Opciones de cabeza No soy tan blanco Soy Algo así Este Cabello Vamos a escoger Lo blanco Cejas También Bueno Gris Es blanco Como lo quieran llamar Bello facial También Sombra de ojos Sombra de ojos Vamos a escoger La silla Talla de rostro Ok Talla de rostro Mandíbula La veo bien Bardilla Mejillas Tamaño Boca Rasgos Corporales Soy un hombre fuerte Así que Bueno No fuerte Soy grande Desnudez Completa A ver Como que completa Físico Vamos a marcarlo Acá soy De pechos grandes Pechos de acero Fuertes Atributos Acá hay atributos Porque Ok Ok Vamos a regresar No Ok Raza Región Voz Opciones De cabeza Rostro No 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 tengo Barbilla ¿O qué? Barbilla Sí Pero yo pensé Que me iba A dejar A uno Tamaño Bello Bello Facial Sí Pero Bello Facial Ahí está Andale Bello Facial S Está bien Y cabello Es que yo no sabía Que onda aquí Con el cabello Pelonchas Vamos a utilizar Este Vamos a completar El personaje En esta cruz Cuelga A Shiro 26 Bendiano Bendiano Condena a muerte Y al exilio Por estos crímenes Liberar A esclavos Mancillar A una virgen Madre Soy una bestia Parda Y villanías Y sinvergonzonería Cualquiera Que retire La cruz De este cuerpo Vivo Muerto Será Desollado Vivo Junto con el resto De sus familias Madre Confirmar Durante el año De la Cobra Un prisionero Capiturado Por un modo De las razones Transpórdido En los pueblos De las razones Crucifido Y dejado Para morir Por crimes Que quizás O quizás No Comité De la muerte 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 ¿Me va a liberar De la muerte 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 Desde donde venimos, matamos a nuestros enemigos en la batalla. No nos dejamos en el desierto para morir como anillos. Así que, vivas de nuevo, muerto. Esta tierra no es amor a los hombres. Estás marcado cuando no puedes cruzar la venta del gato. Podría haber sido más duro dejarte en la cruz. Estoy marcado, no puedo pasar. Vivir. Amar. Hacerte con la vida. Hacerte y sobrevivir. Nos reuniremos nuevamente, 10 men. Mira que pechotes de hombre tengo. No. 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 Vamos allá La calzada quebrada ¿Qué es esto? Vamos a ver, no puedo agarrarlo Para golpear Mira, que malditos pectorales Bíceps y todo Nuestro salto No puedo recoger nada, ok Ah, sí puedo recoger, ok Recojo con la ley Vamos a recoger muchas piedras Vamos a recoger muchas piedras Porque no sé qué me espera aquí Madre Oye, hasta piedras me... Me ando recogiendo aquí Vamos a recoger A ver, es que voy a construir un hacha de piedra Porque es Minecraft o qué No tengo nada en contra de ese juego Pero es muy bueno, lo jugué en su momento Pero Realmente ya Escucho bichos por ahí Oye, no puedo recoger... Ah, tengo que poder recoger también estas matas Madera, vaya Les recuerdo que el juego está gratis para el día de hoy Bueno, día de hoy y mañana No sé si estuvo gratis antes Porque yo me di cuenta ya tarde Es una lástima Sin resistencia, madre No me digas que voy a pelear con eso No friegues No me digas que voy a pedir Pensé que me iba a atacar Así que... Ok Es bueno para nosotros ¿Qué me puede dar ese muchacho? ¿Qué es lo que yo? Dios, cursa esta estremadera Nosotros somos presos de refugio Antes de la luz Cur знó el polen de las que nos ojos No hay algo en esta estremadera Peas Veamos la escena De sus manos Au delos Y de sus叫os Mires sonidos Con las ruidas Sonidos Los hombres Estos no están Siempre Yo les llevo Hace 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 La tormenta De los Estos De los Las Que Ya Ha En De Tiene que encontrar una hermana que agarra el fuego, o el golpe de la axa. Es para golpear, ok. Vamos a seguir corriendo, vamos a recoger más cosillas por aquí, porque no sé cuánto vamos a necesitar. Da hambre también, así que voy a ver qué caso, o qué. La interacción no está rápida, pero bueno. De algo a nada. Bueno, yo creo que ya recogí suficientes piedras, para mí, claro, o sea, a lo mejor voy a necesitar muchas más, pero por mientras, ahorita, creo yo que ya no voy a recoger tantas, porque no sé si tengo un límite de inventario. Refugio, pero ¿por qué me marca refugio? Sí, sí, yo sé que hay que refugiarnos, pero ¿dónde? Vamos a... Ah, he agarrado hierbas también, no sabía eso, eh. Ok. Pero si hubiera sabido que también se podía agarrar esto, lo hubiera agarrado todo. Ok. Semillas, semillas. Otro palo, arrama. Fibra de plantas. Estoy como loco picando botones para ver qué puedo agarrar. Sí, porque se puede interactuar con todo, pero el detalle es ese, o sea... Quisiera saber cómo lo utilizo después. Es un puente destruido. Ok, eso es un puente. Ok. Ok. Ok, inventario. Tengo esto. Con la R creo que das el inventario. A ver. Voy a la T. No, la G. Era la G, la G, la G. Estadísticas, viaje, clan, mapa, viaje. Capítulo 1. Escala, beber. Capítulo 2. Tengo un... Estadísticas. Ok. Dotes. Ok, ok, espérense, espérense. Ahorita, 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 güey. Es que necesito, a ver, fabricar. Cinco ramas y cinco. Crear, crear. Ok. Al par gatas. Ok, vamos a crear también este. Crear. Vamos a crear pantalón. Ay, qué susto. Ja. Ok. No, no, no. Dos. Ah, ahí está. Ok. ¿Qué es esto? Comer. Comer. Ok. Vístete, ahorita, güey. Ahorita, güey. Voy a tratar de beber. No me quiero enfrentar a ellos porque... F, G. No sé qué... Si son buenos o malos. No, ay, qué bruto soy. Ok, ya está. Crear. Ahí está. Ah, ok. Se está creando. O sea, que tiene su... Su tiempo, su límite. Voy a... Voy a hacer un natch ahorita. Bueno, no sé si... Se está creando. Ok, está bien. Vamos a... Es que no me puedo enfrentar a ellos, ¿no? O sea, no tengo nada. Vete, vete. Vais, vais. No, no friegues. O no puedo pelear con esto, ¿o qué? Nada, no, no puedo pelear. No puedo pelear con él. No puedo pelear. No, 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 no. No puedo... Oh... No puedo... Paola... Dios mío, Dios mío Voy a tener que Digo, es que hay campamentos Cercas, o sea, mira Ay, qué madres es eso Ahora vamos a Aquí con las piedras Mira, con que no me vean Es un caos aquí, no les miento Necesito comer Pero ya Voy a ver qué me puedo hacer De comer Pero necesito un lugar seguro Por así decirlo Necesito terminar de vestirme También, porque No Bueno, tenemos carne Eso es lo importante Tenemos carne Tenemos carne Tenemos carne Y podemos comer Y alimentarnos Pero necesito un lugar seguro Ok 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 Inventario Vamos a crear Vamos a crear el pantalón Vamos a No, no, necesito piel de cordero Y cordel Vamos a crear también esto Petate de fibra Cordel Vamos a crear un cordel Y vamos a Ah, necesito 5 de cordel Madre No dice cuántos tienes aquí, verdad A ver No, es que no te dice cuántos tienes Vamos a crear varios Porque realmente no sé cuánto voy a necesitar en un futuro Ok, ahí está Entonces ya tenemos Más de 5 Necesitamos piel ahora No, no puedo crearlo Necesito fibra de plantas Y ramas Ok, tengo la hacha Me acabo de intoxicar Quede bien Oye, ¿cómo puedo hacer una fogata aquí? No habrá más conejitos por aquí Conejos, conejos, conejos ¿Dónde están? Yo necesito asarla Pero no sé yo bien dónde puedo asarla Mira otro conejo Es que no sé Es que no sé A ver, a ver, a ver No me voy a necesito a ver No me voy a necesitar No me voy a necesitar No me voy a necesitar mira aquí tengo piel ahí está 6 de piel que tengo aquí, corteza tengo madera dedo de cuervo, semillas huesos es lo único que tenía, escudo ni nada ya te vas a venir tome agua, a ver dice aquí regeneración tengo varias pero lo que quiero es saber la carne como fregado a ver 6 como voy a la maldita a ver ya vamos a guardarla vamos a comer más de esto 6 vamos a apagarla ok ya nada más dura 2 minutos con 36 ok vamos a seguir por así irlo investigando vamos a comer otra vez para regenerar la salud lo que si me interesa es saber como voy a como voy a asar la carne de conejo porque me intoxico si se dan cuenta me intoxico aquí oye no puedo sumergirme aquí así vamos a agarrar varias cosas porque esto me va a servir en un futuro así que ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ah me estoy enfriando me estoy enfriando me estoy enfriando ah me cansé me cansé ok ya vieron eso ¿verdad? son unos huevos uy 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 los huevos me van a servir mucho estos huevos mucho estos huevos vamos a correr corre párate ok ¿esto qué es? piedra pescando con un hacha así claro ya mero voy a poder sí ya vi que vienen por mí los malditos de los igores esos ok vamos a dijo que el puente está roto o sea que no puedo pasar y escalar pues menos así que lo que me está diciendo es de que tengo que construir el puente chicos para poder pasar pero pues realmente no tengo nada así que estoy comenzando o sea a ver a ver a ver tengo hojas de aloe que me pueden servir y puse nada petate de fibra que es para dormir pero no puedo construirlo porque me falta cordel de rama a cordel rama fibra de plantas ok ah no si puedo crearlo o no ah si puedo crearlo que es eso así que Vamos a subirle un punto a todo Vamos a subirle a fuerza 3 Y a agilidad 1 Y a vitalidad 1 Y ahí está, ahí nos quedamos Inventario Es que no sé Ni los huevos Ni Tiene un límite Esta carne silvestre Podré Ah, no puede moverse Ok, ok, ok Pero este sí, ¿no? Ok, este es para dormir Supongo Es que no veo nada yo que Que me sirva Estoy muriendo de hambre No, es que este regenera la salud No la Esto que Puta madre Es que enfrentarme a ellos No me puedo enfrentar a ellos Tienen armas mejores que las mías O me Uy, 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 uy Me canso, me canso, me canso Voy a Es que si me como el conejo El conejo no está en Usar Soltar Información Información La carne cruda Es una peligrosa tentación Para los hambrientos Y desesperados Su consumo Alivia De inmediato el hambre A riesgo de contraer Cualquier enfermedad o parásito Que pueda contener Esta carne Procede del animal pequeño Y no es especialmente Sabrosa ni saciante Salvo que cocine Rápidamente Se echará a perder Y será Será Incommentible Me lo voy a comer chicos Así me lo voy a comer Y ya Me intoxiqué Sí, era obvio Pero como les digo No sé yo realmente Cómo pueda Saciar el hambre Esta muchacha es buena gente O es mala gente No, es mala gente Y dio un maldito cuchillo Gigante Adiós Me voy Voy a necesitar Cazar más conejos Es que realmente No sé No me da opción Para preparar Una fogata Ni nada O sea Literalmente No me da nada O sea No me da Dotes Estadísticas Dice Cimitos de arenisca Muros de arenisca Pilar Pilar Supervivencia Que sería Hacha Ah, esto es lo que me gustaría Desbloquear Ah, ok, ok O sea, tengo que subir el nivel Para poder aprender Estos dotes Por ejemplo Cocinero primitivo Pues ya lo desbloqueé Puedo desbloquear otro Porque cuántos tengo Coste 1 Nivel 3 Ok Tengo uno más No Este ya lo tengo Este está bloqueado No, ese tampoco No me sirve Mira Que dice aquí Dice Espada de piedra Y masa de piedra Vamos a desbloquearlo Ok Tengo disponible Siete Vamos a desbloquear También este Vamos a desbloquear Los escudos Y hasta ahí Tengo Tengo 3 Quiero desbloquear Que es esto Ah, fabricante Dice que no me sirve Nada de esto Necesito Esto está bloqueado Y esto también O sea que Dagas Una par de primitivos Cuchillos con hojas de piedra Hacha rojadiza de piedra Una hacha ligera Equilibrada para lanzamiento Lanza de piedra Una lanza de piedra Fabricada Cuestionable Y aquí Es aprendizaje De albañil Que este Me coste a uno Mira Voy a A bloquear este Y voy a desbloquearlo De albañil Y ya Ahí está Ya no tengo más Ya no puedo aprender más Y es todo Estas cajas Es para Guardar los objetos Pero Yo también Es bruto Ahorita si Entonces lo que voy a Voy a fabricar Es el arco Que me falta Cordel Me faltan cosas Me faltan cosas Vamos a crear un hacha De Martillo de reparación Pico Un escudo Vamos a crear un escudo De madera Entonces lo que voy a hacer Es este Casar conejos Para la Allá Con este Me cubro Con este Ataco Con este Me cubro Ok Con control Con control Y esquivar Ok Vamos a tratar De encontrar conejos Para los huesos Y etc Que voy a crear Este Esperen Con que va Que voy a crear Donde estaba eso No No Una Para la Para cocinar Ahí está Ok Vamos a cocinar Donde está el conejo Aquí Vamos a Asado trofeado Ok No, 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 pero que dices Ok, vamos a Vamos a comer Que sería el 5 Ahí está, comiendo una comida saciante Pues vamos a No Pues vamos a cazar a conejos Para tenerlos ya alzados Ya tenemos un escudo Tenemos un arma más o menos Esos tipos Están locos, si ven El maldito espadón que tiene ese hijo de su madre ¿Esto qué es? No, yo no sabía Que estos también se podían comer Pensaba que eran Un tipo de golems Piedras, no sé Puta, pues qué bien Me dan huesos También creo ¿Dónde está la carne? Está aquí Ay, me cago en todo ¿Por qué? Dime, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? ¿Dónde hay más de esos bichos? Ven, 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 ven Ven para acá Ven para acá Ven para acá Que no me escuchen sus padres Que no me van a venir matando Ok, vamos a ¿Dónde está la fogata? Aquí A ver A ver Vamos a poner las ramas Porque ya me estoy cansando Es que aún no le entiendo Bien a esto, eh Disculpen, no le entiendo Muy bien a esto Así que Vamos a comer Detalles de que puse dos ¿Por qué no me...? Porque vamos a Vamos a Poner la cama Ahí la tiré Ok No puede ser la tir Me lo dice en serio Que la... Aquí está Vamos a dormir Aquí, pues quiero dormir No, quiero dormir No puedo... O sea, que no puedo dormir ¿O qué? Ok Yo pensé que podía dormir, eh A ver, este... Lo que quiero hacer Vamos a ver si esa... Ese lugar está... Quiero ver si ese lugar está seguro Si no para mudarnos aquí En esta pequeña isla, chicos Está muy oscuro, eh Madre Ni la luna aquí se ve Ok Ok, es un lugar seguro Voy a sentarme aquí En esta... Pequeña isla Bueno, entre comillas pequeña Que no está tan pequeña A ver Está muy bien todo, eh Me está gustando el juego Me está gustando mucho el juego Porque... Tiene sus pros y sus contras Así que... Hombre, la antorcha no te va a durar mucho Te va a durar... Tres minutos Dos, como ven ahí abajo Las armas de piedras Y todo eso Está muy bien, está muy bien el juego Para lo que vi Yo vi muy poco gameplay de este juego Vi que es un mundo muy extenso Y estaría más divertido jugarlo con otra persona ¿Cómo avanza el tiempo, eh? Quisiera ver qué horas son Pero no tengo relojes Te voy a... Guardar la antorcha Voy a sacar el escudo Y vamos... Voy a ir por todas las cosas mías Para sentarme aquí Bien, voy a ir por todas las cosas mías Siento que la noche pasó rápido Y la mañana pasa más lenta ¿Seré yo o no sé? Pero está bien Porque realmente también Que tarde mucho la noche Es exagerado Ok, ok, entonces voy a ¿Cómo que recursos insuficientes? Ah, o sea que lo tengo que crear otra vez Ah, bueno, ok No hay problema por eso A ver Vamos a ver ¿Qué sería? Vamos a crear Trece cordeles O sea que si la destruyes Ya no te la puedes llevar Nomás la destruyes Ya entiendo Ah, está bien Ahí está Entonces ¿Qué más me falta aquí? Fibra de plantas Vamos a recoger más madera Uy, uy, uy Con ese lagartano Gracias No estoy agarrando Ninguna fibra de plantas No, es que ahí están Los malditos Desgraciados Esos Vamos a nadar rápido Hacia allá Estas son las fibras de planta Así es Ok Vamos a agarrarlas 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 Vámonos No nadan Uf Lo bueno es Lo bueno que no nadan Los malditos ¿Ese está muy abajo o qué? Vamos a crear Dime que ya lo puedo crear Por favor No No ya Crear Pensé que no ¿Qué más dije? Ah, la fogata Pero la fogata Ah, no, también Crear Vamos a crearla de una vez Ya Ay, me está molestando Ahí está Ok Vamos a ponerlo aquí Y vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Voy a ponerlo aquí Me duele el estómago Ok Es que aún no le agarro yo la onda a esto Vamos a ponerlo aquí 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a comer algo que sería... Inventario, es que la I está súper lejos. Vamos a... Carne, vamos a poner carne que está... Vamos a ponerlo aquí. Ahí está. Nada más la voy a crear, pero no me la voy a... La voy a tener ahí nada más. No voy a poder con ese bicho, así que no. Ah, me cansé. Me cansé, me cansé. Uy, yo dije, ¿qué está pasando? Pero me cansé. A ver... Vamos a crear la espada. Y es la que me voy a poner. Y este... Y lo que quiero crear después va a ser este... El arco. Va a ser el... ¿Dónde está la espada? Aquí. Va a ser la... Sí, el arco va a ser el arco. Sí, el arco. Sí, vamos a... Ahí está. Vamos a ver. 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 Ah, plantas, se me olvidaba de estas fibras de plantas, eh Vamos, vamos, matamos a uno, ok Uy, se ve un pueblo grande, eh, a ver Tiene vallas de salsa, ok Y piedra, pues vamos a... Y es todo, me lo dice en serio, no tiene el arco que tenía, que no Muerto nivel... Nadie lo va a extrañar, espero que nadie lo extrañe Vamos a regenerar la salud De uno en uno, eh, de uno en uno, por favor, porque no quiero que vengan todos Voy a necesitar carne, pero no veo ningún conejo No, no? Gracias por ver el video Acá le tengo frío A ver, ya podría hacerlo No, ¿verdad? Me falta cordel Ok, ok, ok Vamos a crear 8 Ahora me falta fibra de plantas Ok, ok Ok, ok 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 Ah, caray Se me quitó todo Vámonos Vamos a crear el arco Y vamos a crear... Tiene flechas, ¿verdad? Sí, las flechas Ah, necesito huesos Vamos a crear... Dos, que creo que es lo que... Los únicos que hay No lo voy a utilizar el arco realmente Es lo único que voy a dejar Voy a dejarlo así... Como secundario Voy a ir creando flechas, flechas, flechas Hasta que... Es tardado esto, eh Es tardado Ya fuera yo de cámaras Voy a ir, este... Preparándome No... En recursos Y todo eso Y bueno, chicos Este... Vamos a dejarlo hasta aquí Este... Espero que os haya gustado Si fue así Denme un like Y si no, está el botón de like Y comenten que me parece nada Hasta el siguiente video ¡Adiós!